Nace la mañana en Tercer Frente y como cada día, este sonido despierta a muchos. Son Maidel Viera y Osman y Guisado Vargas, trabajadores que desde hace 22 días realizan pesquisas en la comunidad del Cupec en Cruce de los Baños. Pero hoy la pesquisa es diferente. Nosotros, aparte del pesquisaje que hacemos normal todos los días, queremos regalarle algo artístico también. Porque usted sabe que todas las actividades culturales están de momento paralizadas y entonces queremos llevarle el arte casa a casa a cada persona que pesquisa. Ambos integran el proyecto artístico Mascarada, fundado en el año 2011, que integra un grupo de jóvenes aficionados de diversas manifestaciones del arte. Ante las medidas de prevención para evitar el contagio con el COVID-19 y la situación de aislamiento social, decidieron regalar a los vecinos de esta manzana donde realizan sus pesquisas un pequeño espectáculo para cosechar sonrisas. Una pandemia letal que dio comienzo por China. En América Latina se desarrolla la ciencia y Cuba es la referencia mundial en la medicina. En Cuba el pueblo consciente para preservar la vida cumple con cada medida que nuestro gobierno orienta. En estos momentos tan difíciles es una forma de liberarnos de tanto estrés. Y de esa forma nosotros también vemos las actividades que ustedes realizan y es una forma de integrarnos más, tanto sociedad como el arte, a nivel de toda esta pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Que ojalá que todo pase rápido y se encuentre la solución a esa vacuna que estamos todos esperando. Esta acogedora esta actividad, acorde al momento que estamos viviendo ahora, yo creo que estimula a los que estamos en casa. Yo pienso que es algo muy bonito porque así los niños se entretienen y se alegran en ese momento. Y bueno, no estamos acostumbrados a este tipo de encierro atendiendo a la situación que existe, ¿no? Así mismo, pero bueno, hay que hacerlo por bien de todo. Una terapia de puro arte para sacar los pensamientos de la ansiedad colectiva que genera el aislamiento social y las constantes noticias negativas sobre el nuevo coronavirus. La alegría sigue siendo un antídoto eficaz para estos tiempos. La alegría sigue siendo un antídoto eficaz para sacar los pensamientos de la ansiedad colectiva que genera el aislamiento social y las constantes noticias.